del Consejo pueda conocer por lo menos el informe y, por supuesto, las transparencias las colgaremos en la web después. Esto me recuerda que me habéis puesto de manifiesto en algunos centros o por parte de algunos investigadores a veces el desconocimiento de normas, de noticias, de convocatorias, de recomendaciones que se hacen llegar a los centros a través de la dirección, a través de la gerencia o a través de algún tipo de circular. Y quiero recordar que existe la recomendación, cuando no la obligación, de que esa información circule en los centros, se distribuya de forma directa o a través de las juntas o a través de los claustros, por supuesto. Sobre todo, todo lo relacionado con temas estratégicos para el organismo. Objetivos PCO, plazas de las que hablaremos a lo largo de este informe, incorporaciones, traslados. Hay una serie de cosas que en algún momento, alguno, me ha venido a decir que eso no le llega, que no le llega, no circula. Bien, pues, creo que es bueno que eso llegue, que eso circule, eso facilita el trabajo de todos y, por tanto, os pido vuestra colaboración como directores para que veléis por esa difusión y comprobéis que efectivamente es efectiva. El informe busca, como en otras ocasiones, que conozcáis, pues, los resultados últimos, las perspectivas, las actuaciones que hemos llevado a cabo últimamente, que estamos haciendo, que estamos llevando a cabo. Como siempre sabéis que, por lo menos, es un lema que tenemos en el equipo, por lo menos, nos pretendemos ceñir a ello a que tengamos siempre la máxima transparencia en cuanto a las actuaciones y a las iniciativas que desarrollamos. Hay en el informe, como otras veces, temas menores, no por ello poco importantes y alguno de mucho mayor calado. En este caso, yo creo que el de mayor calado es el del contrato de gestión y por eso lo dejaré para el final. Comenzaré con, bueno, con la noticia de la memoria del 2014, que ha sido aprobada, presentada y aprobada en el Consejo Rector de hace dos días y que se ha subido a la red, se publica en la web a partir de hoy mismo, parece. Hoy debe estar ya en la web. Y ahí, pues, se pueden encontrar, pues, muchos datos que son interesantes para tomar el pulso al organismo a lo largo del pasado año. Además, tengo que decir que la memoria, en su aspecto formal, pues, sigue la línea de la memoria del año pasado, en el sentido de que está bastante más informatizada, con distintos niveles de acceso desde la aplicación informática, de manera que se puede llegar a tener una visión muy pormenorizada, a llegar a datos muy concretos de casi todo, de proyectos, de contratos, de publicaciones, pero si no, si se quiere, es decir, pinchando en distintas pestañas, ¿no? Pero si no, permite dar una ojeada a una serie de actividades. De ahí, pues, yo he destacado algunos datos y algunos resultados. Por ejemplo, en lo que aparece ahí, seguimos siendo del orden de 12.000 personas repartidas, como aparece en la transparencia, 3.700, depende si se cuentan unos o no, pero, bueno, en torno a 3.000 y pico, 3.500, 3.700 científicos, 5.800 de gestión y de apoyo, perdón, de técnicos y de apoyo y 1.300 de gestión. Eso es staff consejo, eso es staff consejo porque, como sabéis, si contamos los centros mixtos, el personal de otras instituciones, mayoritariamente universidades, pues a eso hay que añadirle unos 4.000 y pico, 4.100 y pico personas más. Y eso, pues, para bien o para mal, hay que contar con ellos en nuestras instalaciones. El presupuesto de gasto del año pasado ha sido 672 millones y hemos estado trabajando, como siempre, en proyectos y en contratos en 3.764 proyectos, que se dividen, como aparece en la transparencia, en proyectos nacionales, 3.192 y 572 en proyectos europeos, financiados, como aparece, con 500 y pico y con 222 millones de euros. La actividad más aplicada relativa a los contratos y convenios con empresas, pues, sigue estando en torno a los 5.000 negocios jurídicos, 5.000 iniciativas, que representan un valor de algo más de 40 millones. Hablando de economía, en la transparencia siguiente, bueno, pues, tenéis la evolución de los ingresos y los gastos en una comparativa de lo que ha sido el año 14 respecto al 13. Como veis, en el 14 hemos tenido 675 millones de ingresos, aparentemente menos que en el 13, pero os recuerdo que en el 13 lo que tuvimos es una inyección extraordinaria, crédito extraordinario, de cerca de 100 millones de 95 millones. De manera que, si descontamos eso con una aportación extraordinaria, pues, tenemos un crecimiento. En los gastos seguimos aplicando el programa de viabilidad que nos permite disminuir el gasto. Y ahí aparece cómo hemos pasado de 683 a 651 millones. Es decir, hemos reducido cerca de 32 millones. Y lo que es quizá importante señalar es que en el presupuesto de ingresos hemos llegado a una ejecución de ingresos por valor del 109%, es decir, 9% más de lo que estaba presupuestado. Y en el presupuesto de gastos también lo hemos ejecutado bastante bien porque hemos llegado a un 97% de ejecución. Bueno, es prácticamente lo mismo, son cuatro décimas más que en el 13, que llegamos a 96,6. El que hayamos disminuido los gastos, el que la ejecución de ingresos haya sido un 9% superior, es lo que hace que este sea el pasado. Quiero decir, el primer año en la historia del Consejo en que terminamos con números positivos en la cuenta de resultados económico-patrimoniales. Si fuéramos una empresa diríamos en el balance, pero no podemos decirlo así, sería la cuenta de resultados económico-patrimoniales. De hecho, yo creo que es en torno a 6 millones lo que hemos generado que pasan automáticamente a reponer el remanente, que sabéis que es uno de los objetivos que tenemos de los últimos años, volver a tener el mismo remanente que en algún momento hemos tenido. Esa es un poco la radiografía económica del año pasado, la producción del año pasado. Ahí la tenéis, lo que es más bien la ligada al conocimiento, a la generación de conocimiento. Artículos indexados casi 12.000. Abajo tenéis un diagrama de barras en el que se ve que seguimos en los tres últimos años en lo mismo, es decir, por lo menos no caemos, estamos estabilizados en cerca de los 12.000. También aparecen los artículos no indexados, etcétera, las tesis, los libros y las patentes como exponentes como exponente de la actividad más tecnológica, más aplicada, en que suben ligeramente. Estamos en 149 patentes prioritarias y ahí no aparece, pero corresponden también al año pasado el que 82, habíamos tenido 82 extensiones de PCT y hayamos hecho 78 contratos de licencia. Viene a ser lo que hacemos todos los años, entre 70 y 80 los últimos años. Más resultados del año pasado, proyectos europeos. Estas cifras, que pretenden ser muy pocas para no perdernos en el mare magnum de cifras que se pueden empezar a dar respecto al séptimo programa marco y respecto al H2020, corresponden en buena medida a las presentadas por la secretaria de Estado el día, no sé si fue el 11 o el 15 de junio, en una rueda de prensa que fue reflejada en muchos periódicos y que hacía un balance ya bastante consolidado de lo que ha sido el séptimo programa marco y también de las primeras convocatorias, el primer año y pico del H2020, en cuanto al séptimo programa marco, las cifras casan bastante con las que tenemos aquí a partir de la base de datos corporativa. Hay una variación de un 2 o un 3% porque en algunos casos el ministerio no cuenta las o sí cuenta las maricurí y nosotros no las contamos, etcétera. Hay alguna discordancia, pero viene a ser eso. Son 693 proyectos los que ha desarrollado el Consejo durante todo el séptimo programa marco de 2007 a 2013 por importe de 261, casi 262 millones. Si dividimos estos 262 millones por todo lo que ha captado España entera en el séptimo programa marco, lo que obtenemos es ese 7,7% que es el retorno de lo que viene a España del séptimo programa marco de lo que ha venido y que corresponde a la tarea del Consejo. Decir también que en esos proyectos hasta el momento se pueden contabilizar el que haya habido 33 patentes y 1.123 artículos derivados directamente de los trabajos desarrollados en esos proyectos y que esas cifras son absolutamente preliminares porque muchos de esos proyectos están en marcha. De hecho, 40% de esos proyectos están en marcha y el 25% ni siquiera han llegado al segundo año. Por tanto, todavía hay holgura y seguramente esas cifras van a subir y bastante. En cuanto al H2020, también si habéis leído las declaraciones de la Secretaría de Estado, nos ha ido muy bien, en España nos ha ido muy bien, bastante mejor. O sea, tenemos un arranque del H2020 pues muy estimulante. Nosotros hemos presentado 1.175 proyectos desde el Consejo, que es el 17% de los que ha presentado España, o sea que ya es una cantidad significativa, y de ellos pues han sido concedidos o están ya en trámite de firma 104, lo que significa una tasa de éxito del Consejo de lo que ha presentado y lo que ha obtenido del 8,8%. Después hay otros proyectos europeos que corresponden a la misma época del séptimo programa marco que también son importantes porque han aportado los ingresos que aparecen ahí, 68 millones en LIFE, RFCS, Interreg, etcétera. También como parte de los proyectos europeos, sabéis que el pilar de excelencia de los proyectos europeos contempla pues las acciones maricurí y sobre todo la parte más más importante del pilar de excelencia son los proyectos ERC del European Reserves Council y bueno pues llevamos ya cuatro años, cinco años presentándonos y obteniendo proyectos ERC de manera que en este momento, de hecho hasta el 15 de junio con la última resolución de Advanced, lo que tenemos concedido son 64 millones en proyectos que ha presentado el personal del Consejo por importe de algo más de 87 millones que está repartido como aparece ahí entre Advanced, Starting, Consolidator, hay un Synergy de los muy pocos que hay en Europa y hay algunos proof of concept. A esto se le podría añadir, pero no lo queremos añadir, sino simplemente reseñar que se le puede sumar 16 proyectos pedidos no por el Consejo, sino por personal que trabaja en el Consejo. Normalmente son los centros mixtos y normalmente son gente de la universidad que lo ha pedido por la universidad pero lo desarrolla en el Consejo y en ese sentido podríamos hablar de 64 más 16 pero ya con esos 64 pues estamos seguros de que somos el primer organismo español en número de proyectos del ERC con una distribución por temática como la que aparece ahí en que como veis la parte más importante es la que se lleva ciencia y tecnologías físicas seguida de biología y medicina y después de ciencia y tecnologías materiales, humanidades y después ya hay un reparto mayor. Pero vamos, con todo se ve mucho de física y un poco menos de biología. Eso es en cuanto al ERC. Más resultados, resultados del plan estatal. Quizá por resumir los proyectos europeos, sobre todo los del H2020, yo diría, y eso tiene que ser un motivo de satisfacción y de estímulo, que estamos participando con éxito en todos los pilares del H2020 y eso significa que hemos sabido adaptarnos, por supuesto, los investigadores los primeros, pero la propia institución, lo que es importante, a otra forma de hacer, otra forma de hacer como representa el H2020. Hay algún nubarrón por delante. Por ejemplo, las amenazas que representan los lumpedsums que hay ahora o que parece que se perfilan para la gestión de los proyectos, pero bueno, eso habrá que analizarlo a ver en qué nos puede afectar. Pero bueno, en principio yo creo que estamos bien adaptados, que competimos bien internacionalmente y que seguimos siendo la primera institución española, a partir de los datos, de la tasa de éxito y la participación, yo creo que son los adecuados, teniendo en cuenta, sobre todo, que son las primeras convocatorias de un programa que tiene un enfoque, pues yo diría que bastante distinto al FP7, sin embargo, pues ha arrancado bastante bien. Bien, plan estatal, los resultados están ahí, están repartidos los proyectos en relación con los proyectos aprobados, los proyectos de excelencia y los proyectos de retos, 160 y 240, o sea, la suma total de proyectos, la que aparece a la derecha, 400 proyectos, que es ligeramente superior, son 16 más que en el 13. También el resto de indicadores también indica una mejoría leve, pero mejoría en cuanto al presupuesto, son 60 millones contra 53 casi que había en el 2013, por estos mismos conceptos de proyectos de excelencia y de retos, y también en cuanto a los contratos, las antiguas becas asociadas a los proyectos, también han subido de 171, que obtuvimos en el 13 a 186. Relacionado con el plan estatal, ahí tenéis un cuadro en que también se muestra cómo hemos obtenido 33 contratos de jóvenes investigadores, de los 100 que ha puesto en juego el ministerio, eso es un 33% de la oferta, y para nosotros, si miramos dentro, significa una tasa de éxito del 14%, porque hemos pedido 239 y nos han dado esos 33. Ha habido una gran competencia, y ya sabéis que aquí los proyectos estos hay que cofinanciarlos, y de esos 33, los 15 primeros van cofinanciados íntegramente por la Organización Central, y los siguientes van cofinanciados al 33% la Organización Central y al 66% el centro que sea. También la siguiente tabla de resultados del plan estatal se refiere a la promoción del talento, y ahí tenemos a los Ramones y Cajales, en que ya sabíamos, y seguimos en ello, que nos fueron aprobadas 40 posiciones, 40 nichos, de los 175 que puso en juego el ministerio, y en este momento están a la espera de casar las solicitudes con las 40. El año pasado también nos dieron 40, pero se quedaron vacíos, no hubo casamientos en todos ellos. Este año, pues yo creo que sí que lo va a haber, porque hay unos currículums excelentes, es decir, que si la gente que ha pedido estar con nosotros, pues tiene números bastante por la parte de arriba de la lista. Los dos tipos de Juan de la Sierva, de incorporación y de formación, acordaros que incorporación, bueno, de formación, es para doctores recién egresados del doctorado, y ahí hemos obtenido 40 posiciones de las 225 que ofrece el ministerio, y en las de incorporación, que es para doctores que ya ha pasado, yo creo que es al menos dos años, dos años, respecto a la tesis, pues ahí hemos obtenido algo más, porcentualmente, 52 posiciones de las 225. Personal técnico de apoyo también es otra de las acciones de empleabilidad y de talento del plan estatal, pues hemos obtenido 33 plazas de las 100 que ofertan, y hemos vuelto a sacar, eso ya es nuestro, si os acordáis, el programa de introducción a la investigación, que tiene la denominación JAE, porque sabéis que es la forma que tenemos de que aquello pase sin volver a crear una figura nueva que seguramente habría que negociar y duramente, y a lo mejor fracasar en la negociación con administraciones públicas. Entonces, bajado esa denominación, aunque ya no tiene nada que ver con JAE, sacamos esas becas o ayudas de introducción a la investigación, que si os acordáis son de tres meses. La novedad es que se dirigen a los estudiantes de máster o que hayan acabado máster, no como antes que eran los que estuvieran en grado, con el objeto de fijarlos y ficharlos eventualmente como posibles candidatos a FPI, FPU y lo que sea. O sea, están resueltos, esto es lo que me han dicho esta misma mañana, están resueltos y seguramente se harán públicos el viernes o la semana que viene a principios. Deciros que los que se van a llevar a una de estas ayudas, todos ellos tienen una media de expediente superior a 9 sobre 10 puntos, o sea, que es muy buena calidad. Y también otro dato que me daban es que solamente en Humanidades hay 500 peticiones, o sea, que la cantidad de gente que aplica para esto es importante. Bien, otra cosa que os quería contar era el tema de ConFuturo. Lo hemos tratado alguna vez, ya sabéis lo que es. Se trata de un proyecto que tiene la novedad de intentar explotar lo que es una relación como iniciativa público-privada. Público somos nosotros porque ponemos en juego nuestra capacidad, nuestros laboratorios, nuestros centros, nuestras instalaciones, nuestras orientaciones. Privado son las empresas que lo que ponen es el dinero para qué, dinero para contratar finalmente o para subvencionar proyectos de investigación de jóvenes doctores, jóvenes brillantes doctores y proyectos que sean también lo bastante atractivos, novedosos y brillantes. Y en esto, bueno, pues os hemos ido dando cuenta de vez en cuando de cómo iba la cosa. Finalmente, lo que se han sacado, lo que se han convocado fueron 14 proyectos, nueve a temáticas absolutamente generales, es decir, son los postdocs los que plantean el proyecto y el tema y cinco van orientados a líneas temáticas, a grandes líneas temáticas, por decir un ejemplo, a cáncer, a enfermedades inflamatorias, a catálisis de un determinado tipo, no mucho más. Eso es así porque las empresas que financian esto, si os acordáis, hay una financiación de 150.000 euros para tres años, pues, bueno, pues muchas, algunas de ellas, pues, finalmente lo hacen intentando que aquello sirva para dinamizar un poco más el sector en que están. Os recuerdo, ya ha salido publicado, que las empresas que juegan a esto son el Banco de Santander, Ligi, Hotel Aguas de Ibiza, Gas Natural, Aqualogy, BASF, Catalana de Occidente e Iberdrola. Hubo 297 solicitudes, como veis ahí, vinculadas, avaladas por 103 prácticamente todos los centros, casi todos los centros del Consejo, aunque la mayor parte de ellas o una buena parte de ellas muy centradas en una veintena de centros, el 46%, venían vinculados a 19 centros. Bien, se ha desarrollado todo el proceso de evaluación, que ha sido una evaluación por la ANEP de todas las solicitudes. Las 50 primeras, además tuvieron una evaluación en forma de una entrevista y después, el día 17, pues, hubo una reunión de un panel que, finalmente, de esa lista y a la vista de las evaluaciones ANEP y de la entrevista, pues, seleccionó los proyectos y, una vez seleccionados, pues, lo que hicimos fue esa tablita que hay ahí abajo para ver en qué centros caían, ¿entienden? Una vez seleccionado. Y, bueno, lo que se ve es que el juego está bastante repartido. Es decir, que hay, pues, desde el área que tiene más, que son biología, biomedicina, físicas y materiales, que son, pues, quizá las que tienen ahora mismo, pues, más personal o más centros, hasta, pues, los dos de recursos naturales y el resto que tienen una, la que no tiene ninguna, es humanidades. Esto es lo que ha sido con futuro. Seguro, se espera que, bueno, los candidatos que fueron seleccionados ya han sido contactados. Hay una lista de reserva, porque, evidentemente, es posible que alguno de ellos caiga, porque, seguro, siendo brillantes, seguramente se ha presentado a la convocatoria Ramón y Cajal o cualquier otra y es posible que se la den, de manera que preveemos que haya corrimiento de lista y que entren algunos más que están colocados en posiciones de suplencia. Pero, prevemos que puedan empezar a trabajar a partir del primero de septiembre. Esta es la idea. Más información. También la dimos en la reunión pasada, el ranking que publicó Nature en noviembre. Bueno, pues, ahí aparecía el Consejo como la primera institución española, con 50 papers publicados, se refiere al año entero, en el 14, en Science and Nature. Y, en ese momento, pues, en el ranking mundial, el Consejo también estaba en la sexta posición. Ahora, hace, yo creo que ha sido el 15 de junio también, ha vuelto a publicar un ranking que comprende todo el año que va desde mayo del 14 hasta hace nada, hasta abril del 15. Y, analizando las publicaciones de ese año, las cifras que se encuentran son esas. En España, publicando Science and Nature, papers en Science and Nature, hay 87 papers, y eso le da a España la posición número 11. Si, en vez de Science and Nature, esas dos revistas nada más, se expande a todo lo que es las publicaciones del grupo Nature, pues, lo que hay de España son 2.800 y pico papers, y nos deja eso como país en el noveno puesto. Eso es España, y ahora, el Consejo en Science and Nature tiene 50 de esos 87 papers, 24 en Science y 26 en Nature, y eso, pues, significa que el 57% de la producción en Science and Nature española es del Consejo. Y, también, si miramos en todo el grupo Nature, lo que tiene el Consejo son 1.746 papers, que, de nuevo, si lo referenciamos a los 2.800 que ha habido en España, pues, nos deja con el 62% de la producción española. De cualquier forma, lo que quiere decir es que estamos por encima de la mitad de lo que en España se publica, tanto en Nature Science como en todas las publicaciones del grupo Nature, es la posición en la que está el Consejo. Bien, otra cosa es la resolución de la convocatoria del año pasado de Severo Ochoa, y también de María Maestu, que, como sabéis, el año pasado se convocó por primera vez. María Maestu es parecido al Severo Ochoa, desde luego, en términos económicos es parecido, solo que es la mitad de ayuda económica la que se pone en juego, y también, pues, hay algunas otras características que permiten, o que se relajan más para permitir que no sean necesariamente centros u organizaciones u organismos los que se presenten, sino que puedan ser departamentos universitarios, unidades, etcétera. Bien, pues, aquí hemos aumentado en uno nuestros centros Severo Ochoa, ha sido el Instituto de Física Corpuscular de Valencia, y con eso, pues, ya tiene más de uno, ve algún valenciano que se sonríe, pues, será por eso, ¿no? El IFIC ingresa en la lista de los centros que tienen el galardón Severo Ochoa, y con eso son ocho de los veinte que hay reconocidos en España los que corresponden al Consejo. Y también ha habido una unidad que ha obtenido el label de María Maestu, y es la Unidad de Biología Estructural del Instituto de Biología Molecular de Barcelona. Es decir, es una unidad de un instituto. Y, bueno, es una de las seis que se han dado en este momento. Bien, como hemos estado hablando de publicaciones, de Nature y cosas de este tipo, resulta interesante que os ponga al corriente un poquito de unos resultados preliminares que corresponden a un estudio bibliométrico que ha hecho uno de nuestros investigadores, María Bordón, del Instituto de Filosofía del Centro de Humanidades y Ciencias Sociales. Realmente viene del CINDOC y es la actividad que ellos mejor hacen, en este caso es María Bordón, que está haciendo un estudio sobre la internacionalización de la actividad del CSIC en base a las publicaciones en las que firman autores de distintas filiaciones, de distintos centros y de distintos países. Y además eso lo hace mirando al Consejo y mirando a toda la comunidad española. Y además lo hace, porque para eso tienen datos desde la época del CINDOC y ahora, y lo manejan bastante bien, en dos ventanas temporales. Hay una ventana en los años 2000 a 2004, ese cuatrienio, y hay otra ventana 10 años después, prácticamente, en los años 2009-2013. Y eso lo mira en España y lo mira en el Consejo. Y ahí tenéis los resultados. Vemos que en España, el tanto por ciento de artículos con colaboración internacional en España era el 35 por ciento, mientras que en el Consejo era el 44, es decir, 10 puntos más. Y de ahí hemos pasado, en la ventana más cercana, últimamente, a subir en España al 45 por ciento, 10 puntos arriba, y en el Consejo al 55 por ciento. Es decir, otros 10 puntos seguimos manteniendo esa diferencia. El número de autores por artículo es mayor en el caso del Consejo, es decir, está más distribuido. Y además, entre las dos ventanas temporales se multiplica por algo más de cuatro el número de autores en el Consejo, mientras que en España se multiplica por dos y medio, un factor dos y medio y una cosa así. El número de instituciones distintas por artículo también varía, siendo mayor en el caso del Consejo, y además aumenta de hace diez años ahora. Y el número de países distintos por artículo también aumenta relativamente. Es decir, que por áreas geográficas el porcentaje de colaboración de lo que es toda la Consejería Española o el Consejo viene a ser el mismo, ahí no hay diferencias. El 65 a 68 por ciento de las colaboraciones se hacen con países de la Unión Europea. El 29, 30 se hacen con Estados Unidos y Canadá. Bueno, después hay otras pues con Latinoamérica, pero ya baja bastante más, y otras europeas. Insisto en que esos son resultados preliminares y esperamos tener más resultados un poco más adelante. Sí, también anunciar algunos premios y distinciones que son recientes y, por lo tanto, no van a estar integrados en el paquete que vamos a pasar por el acto de homenaje, después que corresponde exclusivamente a los premios que se hayan recibido en el 14. Pero estos que aparecen ahí, pues son algunos de los quizá más importantes que se han recibido últimamente. Sabéis que la medalla de oro del Consejo fue aprobada y se otorgó a José Linbel, astrofísica, que participó de forma fundamental en el descubrimiento de los púlsares. El premio Rey Jaime I de este año ha sido otorgado a Josep Piñuelas Rechach, que está en el CREAF, el centro que está en Bellaterra, en Barcelona. Deciros que al Consejo le ha sido otorgada la medalla de honor de la CRUE por su Asamblea General del 6 de mayo, y esta medalla la da la CRUE, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas. Se la da a las personalidades, a las instituciones, tanto nacionales como extranjeras, que destacan por su esfuerzo y educación en el ámbito de la educación superior, y en este caso destacan, además, el hecho de ser el organismo público de investigación más importante del país y la condición de principal socio de la mayor parte de las universidades, tanto en la actividad investigadora normal como en sus campos de excelencia. El expresidente José Elguero Bertolini, que sigue en activo en condición ad honorem, pues ha sido, hace una semana o diez días, nombrado presidente de la Academia de Ciencias Físicas y Naturales, Exactas Físicas y Naturales. La medalla de honor de la Fundación Rodríguez Acosta ha sido otorgada a nuestro Instituto de Astrofísica Andalucía, y también, pues porque es muy reciente y ha salido bastante en los medios, la nueva real orden, no es orden, es real orden de mérito civil, pues que le ha sido otorgada a Juan José Daño Veitea, que ha sido durante, yo creo que una decena de años, director de la Unidad de Tecnología Marina nuestra. Son algunos de los más destacados y, evidentemente, pues se me puede decir que faltan, seguro que sí. Bien, otra de las cosas de las que quería hablar era el programa de promoción, empleo joven e implantación de la garantía juvenil, que está financiado por el Fondo Social Europeo y cofinanciado por el Consejo. Sabéis que, bueno, es un programa, digamos, paralelo a lo que es FEDER, pero en este caso dedicado a personal. Bien, lo anunciamos, lo veníamos anunciando hace un año, era uno de los objetivos que teníamos utilizar el programa del Fondo Social Europeo para intentar, pues, contratar sobre todo personal técnico, en las condiciones que nos fijen, las que fija la convocatoria, pero que por lo menos sirviera, como ya dijimos en su momento, de paliativo a muchos de los problemas que teníamos en relación con la carencia de personal. Bien, aquí sabéis que hay dos convocatorias y conviene no, en fin, tenerlo claro. Todo esto yo creo que se han comunicado en los centros hace poco. Hay dos convocatorias. Una es la convocatoria de la Secretaría de Estado, del Ministerio, que salió en enero. Ha tenido alguna rectificación, porque salió sin todavía conocerse algunos de los extremos que debían regir la convocatoria y ha tenido, ya digo, algunas rectificaciones y está, pues, todavía pendiente de la solución. Esa es la del Ministerio, esa es la de la SEID. Aparte, tenemos la convocatoria del Consejo. ¿Por qué dos convocatorias? Pues, porque a nosotros se nos ha dirigido el Fondo Social Europeo, el Ministerio de Hacienda, a pedirnos que seamos, ¿cómo se llama eso?, organismo intermedio, ¿no?, para gestionar este tipo de ayudas. Naturalmente, no le hemos dicho que no. Es decir, que, en fin, aunque los fines sean los mismos, pues, más vale tener dos, más vale poner, tener potencialmente, al menos, dos nichos a los que acudir. La convocatoria del Consejo, de esa es la que podemos hablar, que está en tramitación, que pone en juego 475 puestos y son de contratación en formación, en modelo prácticas, por lo tanto, de Grupo 1 y Grupo 3. Grupo 1 son graduados y licenciados y Grupo 3 son los técnicos superiores de formación profesional. Con ese reparto, 175 a unos y 300 a otros. Las competencias o, digamos, las especialidades son las que aparecen ahí. Mantenimiento, conservación, actividades agrarias, etcétera. Es decir, algo que estamos bastante necesitados. No tendrá ningún coste para los centros, porque la organización central asumirá la cofinanciación. También hay que decir que no es mucha, no es mucha a nivel individual, pero multiplicada por los 400 que saldrán de golpe, entiendo, saldrán de golpe. Por lo tanto, ya están repartidas un poco las instrucciones en las que los centros tienen que definir actuaciones, actuaciones de formación con un plan de formación y para cada actuación se proponen una serie de contratos. Hay unas reglas que los contratos, la temática de estas actuaciones no debe solo aparse con otras actuaciones parecidas. Y, bueno, hay un máximo de contratos a pedir. Yo creo que todo eso se ha lanzado también, pero, bueno, yo creo que es importante por cuanto, aunque no sea más que una medida paliativa, pero nos puede servir para eso, precisamente, para paliar algunas de las necesidades que tenemos. Hablar también de cómo hemos celebrado la última, y esa fue la cuarta edición del curso de directores y gerentes. Yo creo que muchos de vosotros ya habéis asistido a esos cursos en su edición de Cataluña, en mayo del año pasado, o de Andalucía en octubre, o de primeros de este año, en febrero, marzo. El último ha sido en la zona noroeste, se celebró en Galicia, en mayo o junio, y, bueno, también asistieron algunos directores y gerentes que no habían podido, por razones distintas, asistir a los anteriores. Y la verdad es que yo creo que su desarrollo, el contenido es bastante satisfactoria, a decir de los directores y de los gerentes, y bastante satisfactoria a decir de los que hacen las ponencias, porque, bueno, parece que es muy útil. Está previsto acabar con toda la ronda, a la vuelta del verano, en septiembre-octubre, yo creo que toca en la zona de Levante, y me parece que es en Valencia donde se hará. Bien, y con eso entramos en un tema importante, que supongo que sois todos conscientes, que es el de la oferta de empleo público. Oferta de empleo público que, ya digo, es muy importante después de la sequía que hemos tenido. Y la sequía está en esa transparencia, la veis, ahí arriba. En el año 12 tuvimos 22 plazas, en el año 13 tuvimos 5 plazas, y el año pasado tuvimos 23 plazas de científicos titulares. El año pasado, 14, además de estas, tuvimos 17 de la nueva figura de contratos laborales fijos para investigador, lo que se denomina, porque así se ha dado en llamar investigadores distinguidos, pero pretende ser el inicio de una tenure track, bueno, siendo una carrera absolutamente paralela a la de funcionario científico titular y posteriormente investigador profesor. Bien, pues esta, la que estamos ahora mismo metidos en ella, que es la oferta del 15, pues ya sabéis que pone en juego 293 plazas repartidas de la forma que aparecen ahí. Son 162 plazas nuevas, ingresos nuevos y 131 de promoción. De ellas, 224 corresponden a funcionarios y 69 a personal laboral. Y los de 124 funcionarios están repartidos, como aparece ahí, son 124 posiciones nuevas funcionarios libres y 100 posiciones nuevas para promocionar a los funcionarios a su nivel inmediatamente superior. Personal laboral, volvemos a tener los investigadores laborales fijos, los investigadores distinguidos, en número 18, tenemos unos, estos 20 son laborales, contratados laborales. Tenemos contratos laborales en número de 20 y tenemos 31 promociones de laborales. Eso es lo que configura ese total de 293, que está un poco resumido en la tabla de abajo con esos números en que veis, por ejemplo, que si cogemos los científicos titulares libres, 100, por tanto, están repartidos en 92 más 8 o los técnicos superiores especializados que son nueve, están repartidos en 8 más 1, porque corresponden el más, el segundo dígito, el segundo sumando, corresponde al turno de discapacitados. Significa eso que son investigadores normales y corrientes, en el sentido de que tienen todas sus capacidades intelectuales, por supuesto, y tienen que tener los méritos que les exige la convocatoria. La única diferencia está en que su perfil es libre. Ellos se presentan, tienen que cumplir, naturalmente, todos los requisitos, pero no podemos prever, a priori, que eso va a suponer una plaza con un perfil determinado y, por consiguiente, que va a añadirse a las plazas que pudieran entrar en un determinado centro. Por eso están, por lo menos, conceptualmente separadas, aunque también salen en las convocatorias, que estarán en las convocatorias. Bien, todo eso está muy bien, todo eso lo podéis saber por boletín o por las noticias que hemos ido dando. Lo que ya es nuevo es el reparto que se está haciendo, que se ha hecho ya, la distribución que se ha hecho, pues ha constituido los dos meses, yo creo que, de trabajo más intenso de parte de la vicepresidencia, de parte de los coordinadores de área, de parte de las comisiones de área, en que ya sabíais también, porque lo hemos hablado, los criterios que manejaríamos para esta asignación de plazas. El primer criterio, por supuesto, presidiendo cualquier otra consideración, era el de excelencia, es decir, tiene que haber candidatos excelentes al alcance de una plaza de un perfil determinado. Porque si no los hay, pues buena ganas de sacarlos para que aquello se quede vacío o finalmente venga alguien que no sea todo lo excelente que pudiéramos pretender. Por tanto, excelencia por todas partes. Dicho eso, el segundo, también lo decimos en su momento, sería para priorizar a las líneas definidas en los proyectos o acometidas en los proyectos ERC, a las que se quisiera y a las que se pudiera. ¿Por qué digo eso? Porque no todas las líneas ERC se han considerado en esta ocasión. Ha habido líneas que han dicho yo no tengo ahora candidatos, espérate al año que viene. En fin, ha habido de todo, pero bueno, ha sido una prioridad y unas cuantas de estas, un buen paquete, han sido adjudicadas, han sido perfiladas, vamos a llamar así, adjudicadas, no, perfiladas, para líneas de ERC y de Severo Ochoa. Severo Ochoa, la misma filosofía, solo que no es dirigida a un ERC, sino es a un centro, por lo tanto, es una línea, un perfil en que el centro Severo Ochoa esté interesado particularmente. Naturalmente, será un perfil acorde con la especialidad del centro. Y de esa forma, entre ERCs y Severos Ochoas se han colocado, entre comillas, y se puede hablar así, 26 plazas directamente, es decir, una plaza con un perfil y con un destino determinado. Se han colocado otras 13 plazas también con un perfil determinado en un centro determinado y eso por razones de, vamos a llamarle, plétora de candidatos buenos, cuando había muchos candidatos buenos y no, bueno, pues aquí hace falta además una plaza, además de las que sean. Ha habido también alguna consideración relativa a, siempre debajo de la excelencia, por todas partes tiene que haber candidatos buenos, pero ha habido también alguna consideración relativa al tiempo que un centro llevaba sin tener alguna plaza, las necesidades por motivos varios, entre ellos, sobre todo, el de, bueno, pues la pérdida de investigadores por motivos vegetativos u otro, eso han sido otras 13 y eso configura, digamos, unas 39 digamos que son plazas con un perfil único para un centro determinado, el resto que son 53 53 se han repartido con perfiles bien definidos pero con centros de destino que pueden ser distintos, plazas con un perfil que a la vista del perfil pues a esa pueden optar candidatos para ir al centro A, al centro B o al centro A y B y C dos, tres, cuatro, yo creo que hay alguna hasta en seis, hasta en seis centros. Eso quiere decir que las plazas que por supuesto no las saco aquí identificadas para cada centro, faltaría más porque tendríamos un debate enorme pero bueno, por áreas las tenéis ahí, el número de plazas de científico titular hasta las 92, os recuerdo que las ocho restantes caerán donde caigan, corresponden a los discapacitados pero a base de esas participaciones en fracciones de plaza lo que sí es cierto es que el que la saque la saca entera, no saca una fracción de plaza de manera que un centro que tenga pues digamos cinco participaciones en cinco plazas distribuidas pues a lo mejor tiene 0,2, 0,2, 0,2 tiene 0,8 pero como saque las cuatro se lleva a cuatro plazas y esa es la columna que aparece a la derecha que le hemos llamado participaciones como si fuera una especie de lotería no es una lotería por supuesto lo tienen que demostrar que saben pero si sumáramos las posibilidades que tiene cada centro llegaríamos a un total de 255 plazas es esto es un ejercicio virtual basado en la repartición de participaciones y nada más los tribunales también ha sido una labor ingente porque estas 86 plazas en principio tienen 86 bueno estas 92 plazas tienen 86 tribunales y ya sabéis lo que son los tribunales son 10 personas 5 titulares 5 suplentes además al criterio de paridad que se viene imponiendo este año se le ha añadido un criterio que lo ha hecho más difícil todavía que es el de paridad cruzada y es el que si un presidente es de un género pues el secretario tiene que ser del otro género y al revés de los suplentes de manera que están cruzados de manera que como falle alguno de ellos pues se van a encontrar los dos géneros en el mismo sitio en fin esta es la instrucción y eso ha complicado mucho las cosas por supuesto y como siempre venimos haciendo manejamos personal del consejo y personal de la universidad yo creo que eso es una garantía y además que nos permite bueno pues lucirla con orgullo en cuanto a consideraciones respecto a la endogamia el que la universidad esté presente en nuestros tribunales en esa viene a ser siempre en esa proporción 40-60 40 universidades 60 nosotros bien eso en cuanto a las plazas libres a ver ya sabéis que no dominamos en absoluto no somos dueños de los tiempos esto se está mandando las plazas y los tribunales se está acabando de mandar al ministerio se supone que eso se debe consolidar con lo que manden otros opis y ser objeto de una convocatoria general bueno si nos fijamos el año pasado creo que salió hacia el verano entonces eso nos deja pensar que el calendario será como el de este año espero que sea de este año lo que sí es posible es que pues algunos tribunales tengan problemas y entonces tengamos más una dinámica pues más liosa pero bueno eso está así lo otro que también es importante son las 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 plazas de promoción por lo menos del sector de investigadores que son las que en este momento la BICIT y las comisiones de área y los coordinadores se han centrado en ellas es decir son 19 más 3 19 más 3 no 19 más 19 más 1 son 20 20 promociones a profesor de investigación y 50 es 19 más 1 sí y 50 promociones a investigador científico que son 47 más 3 de nuevo aquí el segundo sumando una de las promociones a profesor es será de un discapacitado y tres de las promociones a investigador científico serán de discapacitados y como hemos distribuido estas promociones por áreas por áreas nada más es absurdo no tenemos bastante para hacer perfiles y además tampoco a lo mejor puede se justificaría en principio sí que es un número interesante como para pensar en que a diferencia de lo que se ha hecho otros años en que había pues menos de una decena o mucho una decena y que se sacaban pues prácticamente a un solo área o a dos áreas en este caso por supuesto hemos podido sacarlo a las ocho áreas y en algún caso como veis dentro de algún área incluso se ha sectorizado por unas a modo de subáreas virtuales ahí tenéis el cuadro de la distribución que se ha hecho en humanidades por ejemplo lo que son profesores es una área entera pero lo que son investigadores se ha dividido en dos un subárea de ciencias sociales y otras humanidades en biología pues también hay una aproximación semejante en recursos naturales el área 3 también hay como tres subáreas de organismos y sistemas terrestres de ciencias del mar y de ciencias de la tierra y de la atmósfera no así en agrarias no así en materiales no así en alimentos no así en químicas y de nuevo en ciencias físicas y tecnologías pues también se han dividido en las dos subáreas lo que son las ciencias y lo que son las tecnologías estos números cómo se ha llegado a ellos pues de forma de forma bastante simple la distribución se ha hecho a la proporcional a partir de estas posibilidades de estas plazas se ha hecho en proporción al número de investigadores científicos que había en condiciones de pasar a ser profesor en un caso o el número de científicos titulares que había en condiciones de pasar a investigador científico ¿y qué condiciones son esas? pues la que hemos fijado como otras veces se ha hecho ha sido ver el número de sexenios reconocidos que tenían y a partir de eso siendo como es una identificación colectiva no individual y siendo como es un número grande de investigadores y un número relativamente grande de promociones pues los errores que indudablemente puede haber pues se compensan unos con otros y ya digo que se ha venido haciendo así otras veces insisto ese procedimiento no significa que va a promocionar el que tenga sexenios o que tenga más sexenios aquí puede promocionar el que cumpla los requisitos y que gane el concurso pero esto se ha utilizado exclusivamente para para decir para repartir las 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 plazas por los colectivos identificados bien con esto entramos en el último punto en el que se anunciaba que dejaba para el final que es el del contrato de gestión en en el informe de la reunión de la última que hemos tenido de directores que fue la de diciembre del 14 ya introdujimos el tema del contrato de gestión contextualizándolo en el marco de la línea de actuación que hemos venido siguiendo en este en el equipo de presidencia de los últimos años hicimos referencia a como la situación en este en estos últimos años nos obligó a primar y a centrar nuestra nuestra actuación en la situación económica del consejo reflejo por un lado de la crisis económica que veníamos padeciendo desde el 2008 de la reducción presupuestaria y también hemos hablado de la falta de toma en consideración de esa misma de esa misma crisis en la gestión económica del consejo hasta primeros del año 12 ese problema principal quedó conjurado en la segunda mitad del año 13 del 2013 yo diría que superado a lo largo del año pasado del 14 y insisto sin que tengamos holgura o alegría como queráis llamarle presupuestaria está encarrilado siempre que mantengamos los criterios de racionalidad de gasto compromiso viabilidad y ahorro que desplegamos desde el primer momento y que con la ayuda del minico nos sirvieron para salir adelante hablamos también de cómo a partir de ese momento pensamos o pasamos entonces a primera línea los dos temas que considerábamos entonces más candentes y más importantes para el consejo que habían quedado relegados por la urgencia por la perentoridad del primero del económico y que eran el primero el de personal envejecimiento reducción vegetativa de plantillas tanto científicas como de técnicos y de gestión y administración y también hablamos de cómo para paliarlo también hemos hecho referencia hoy nos concentramos en aplicar medidas parciales sin duda pero medidas posibilistas aprovechando al máximo pues precisamente eso las posibilidades de las convocatorias pues con esquemas de cofinanciación con el fondo social europeo hoy hemos estado hablando precisamente de ello y lo hemos estado concretando por supuesto la falta de plazas necesita sin duda medidas más contundentes y a ello también nos aplicamos en el marco de nuestra dependencia del ministerio el nuestro el mineco y obviamente y también sois testigos porque hemos estado hablando a veces en el marco de nuestra dependencia del minap del ministerio de hacienda de administraciones públicas a estos efectos de personal los resultados están ahí y los hemos ido presentando con cierta minuciosidad de manera que sin contar con iniciativas de cofinanciación de muchas de estas acciones del ministerio y de la propia fondo social europeo las 470 plazas estas que hay para jóvenes yo creo que es importante destacar la figura de investigador distinguido prometedora aparecida el año pasado y mantenida este año con estos 18 nuevos lo que significa para nosotros 18 plazas nuevas de investigador distinguido investigador laboral fijo por un lado y sobre todo la oferta de empleo público de 2015 que era testimonial en años anteriores cuando era el 10% de la tasa de reposición y que daba esas cifras que hemos sacado por ahí esos 23 5 20 plazas nuevas en los últimos años este año la tasa de reposición ha subido al 100% y lo digo no a humo de pajas como nos permitió el ministro ahí mismo el día del 75 aniversario veníamos insistiendo y nos lo dijo lo prometió y ahí está bien además de otras plazas laborales ese era el tema de personal primero de los que aparecieron segundo tema también lo conocéis estructura del consejo sobre todo de cara a una mayor flexibilidad y capacidad de gestión que siempre hemos dicho eso se debería poder configurar a partir de una ley ad hoc o a partir del famoso contrato de gestión que es inherente a la estructura de agencia agencia espacial estatal estatal espacial no agencia estatal agencia estatal que es la que tenemos bien pues desde finales del año pasado desde diciembre del 14 estamos trabajando en el contrato de gestión de nuevo por consideraciones posibilistas estamos en diciembre del año pasado estábamos a un año de acabar la legislatura si nos empeñamos en algo como una ley ad hoc bueno pues todavía seguiríamos pensando o seguirían diciéndonos que a dónde vamos con estas alforjas entonces la decisión fue entonces mira lo único que parecería que podríamos acometer con ciertas con ciertas posibilidades de éxito sería un contrato de gestión en base a que llevamos siete años sin él es decir nos han metido ustedes en una estructura que es esta pero no nos han dado todos los instrumentos que según dice la ley de agencias tenemos que tener por tanto se tomó la decisión de tirar para adelante con el contrato de gestión y estamos trabajando ya digo desde diciembre con el mineco cuando digo mineco es tanto con la secretaría de estado como directamente con la subsecretaría porque mucho de esto va de la subsecretaría y vemos que va además trasciende al ministerio el contrato de gestión lo que estamos haciendo traduciendo el compromiso que significa el plan estratégico en el que estamos inmersos el plan estratégico 14-19 pero en forma de de contrato compromiso de nuestra parte de hacer una serie de cosas de obtener una serie de resultados y de la otra parte puesta a disposición de ese objetivo de ese plan de alguna forma de unos recursos tanto económicos como de personal para los años siguientes el escenario que estamos configurando es un escenario de cuatro años que va hasta el 19 16, 17, 18 y 19 en el contrato se detallan compromisos se detalla una métrica de evaluación para decir de qué estamos hablando cuánto hemos progresado cuándo hemos progresado ahora lo veremos con un poco más de detalle y la idea es que bueno esto podamos digamos explicarlo o conseguir los apoyos o las aprobaciones de forma oficiosa de los estamentos jurídico-administrativos competentes para ello y entonces llevarlo al consejo rector como debemos hacer estatutariamente para aprobarlo y entonces presentarlo oficialmente en esas mismas instancias bien yo tengo que decir que desde el primer momento ha habido una buena acogida y colaboración por parte de las instancias oficiales por el momento de nuestro ministerio no hemos podido traer el contrato de gestión a el consejo rector que tuvo lugar hace tres días como sin duda habría sido bueno porque hasta hace tres días realmente hasta el viernes pasado no hace ni una semana el borrador inicial ha estado en fase de discusión profunda yo diría discusión y pulido de contenidos de alcances de límites con el mineco o dentro del mineco o sea por eso no quiero que la palabra discusión se interprete como algo beligerante no discusión en el sentido inglés del término porque insisto por parte del ministerio nuestro no tenemos más que buena acogida y me consta que esa acogida viene hasta del propio hasta del propio ministro tengo pruebas de ello pero por lo tanto ha estado en fase de discusión hasta la semana pasada hasta el jueves viernes no no se ha bendecido la 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 el borrador oficial eso es importante porque con ello con ese apoyo y con esa bendición oficial lo que podemos suponer o podemos instar es al apoyo político del ministerio y entrar con ello en una fase de impulso en el marco de los otros estamentos políticos administrativos entre los que está obviamente ya lo habéis visto venir el MINAP el ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas intentaremos por lo tanto y nos consta que a la cabeza de ese intento está el propio ministro intentaremos digo conducir este proceso con la máxima celeridad y no descartando que si se alcanza el éxito en el proceso incluso será necesario convocar un consejo corrector pues antes del próximo que me parece que cae a finales de septiembre pero lo mismo hay que hacer uno antes por aquello de las urgencias de cualquier forma y situado con estas palabras como pretendía situado el momento procedimental en el que se encuentra ese borrador me gustaría explicaros su estructura y su alcance recalcando que es una propuesta oficiosa que está eso sí bendecida por Mineco con el apoyo del propio ministro y no solamente nos lo ha dicho sino que lo ha dicho en sede parlamentaria que se había seguido las últimas dos meses por dos veces en sede parlamentaria ha hablado de la agencia de investigación pero ha hablado del contrato de gestión del consejo por eso yo me refería a las palabras del ministro allí lo que dijo lo cumplió yo no tengo por qué pensar que no va a cumplir lo que ha dicho y no lo ha dicho aquí lo ha dicho en sede parlamentaria bien entonces os voy a contar un poquito lo que se puede contar del contrato de gestión como antecedentes próximos ya casi los hemos dicho pero revisarlos sabéis que ahora mismo bueno pues el consejo tiene una ley fundacional del 39 y sobre esa ley fundacional pues se han ido produciendo cambios de estructura cambios normativos cambios estatutarios y la mayor parte de las veces no no motivados por la misión singular del consejo o por las dificultades de uno u otro tipo que el consejo pudiera experimentar sino muchas veces han sido arrastrados por otras disposiciones legales del momento al menos que yo sepa aunque también me consta que antes ha habido alguna preocupación pero desde 1996 se pone de manifiesto por las sucesivas presidencias la necesidad de buscar una estructura y un modelo de gestión que modernice el organismo y que nos flexibilice el desempeño de tareas en el entorno en el que estamos nacional e internacional cada vez más competitivo recuerdo que en aquel momento pues una de las una de las argumentos que se nos daba en contra de cualquier intento de este tipo es que estas cosas que pedíamos no se pueden hacer porque la legislación no permite bien pues a partir del año 2000 se empiezan a crear centros y estructuras de investigación con presupuestos públicos nos decían que con presupuestos públicos no se podían permitir alegrías vamos a llamarle con comillas de ese tipo pero estructuras y modelos de gestión en línea con lo que íbamos buscando y todos tenemos en la cabeza pues los los nombres de algunas de estas estructuras nuestros centros que tienen esas capacidades de flexión de gestión perdón y que bueno y que están reciben también transferencias transferencias públicas ya lo hemos contado en alguna ocasión y los que tenéis más veteranía sabéis que en el 2004 y con el apoyo del ministro en aquel momento de tecnología Josep Piqué se planteó un anteproyecto de ley ad hoc en ese caso para dotar al consejo de una estructura y unas capacidades más adaptadas anteproyecto que durmió después el suyo de los justos y que se transformó o bueno se guardó un cajón y lo que se nos ofreció y se nos dotó fue de una estructura basada en lo que era una agencia una agencia estatal eso sí se suponía que nos iban a dar inmediatamente el contrato de gestión que nos habilitaría como tal agencia estatal completa nunca llegó de manera que desde el 2007 tenemos una estructura de agencia incompleta sin el contrato de gestión hay que decir también que desde entonces ha habido que yo sepa un par de intentos de dotarnos del contrato de gestión uno de ellos quedó en nada nada más nacer y el otro pasó por la fase oficiosa de discusión con los ministerios obtuvo la aprobación oficiosa de los ministerios y cuando pasó al nivel oficial uno de los ministerios pues negó conocer al infrascrito y lo abortó bien estas estas las antecedentes próximos ¿por qué necesitamos un contrato de gestión? bueno pues aquí hay algunos argumentos que son obvios porque yo diría que es la más grande institución del estado al servicio de la investigación que configura el sistema de I más D y además que lo vertebra esta es esta es una cualidad importante porque como estamos organizados en 17 comunidades autónomas el sistema de I más D toda la parte que reside en las universidades pues depende de cada una de las de las administraciones regionales el consejo es el único que a partir de su estructura y a partir precisamente de la estructura en centros mixtos en muy buena parte pues vertebra ese sistema por tanto eso es algo importante que se tiene que poner de manifiesto siempre que se pueda la dimensión y la complejidad que tiene el consejo bueno pues todas todos lo conocemos y por ello hemos estado siempre a la búsqueda de una configuración jurídica pública que mejor responda a las necesidades y se adapte a esas peculiaridades esas singularidades esas necesidades operativas os recuerdo que el estatuto vigente que es el que teníamos cuando llegamos se ha intentado cambiar pero cambiar cuatro cosas es decir que el consejo rector en vez de estar constituido por estos señores ya no existen porque ya no estamos en el ministerio de ciencia y tecnología sino estamos en otro cosas de ese tipo pues ahí sigue parado por lo tanto hay un parón o ha habido un parón siquiera a niveles estatutarios que son digamos de más bajo nivel que los que estamos planteando bien por eso ya os he dicho que la única alternativa dejando a un lado la ley ad hoc hoy en día es la de plantear un contrato de gestión por supuesto en el marco que nos da la normativa vigente es decir aprovechando la normativa vigente y por supuesto con sometimiento pleno al derecho administrativo esto parece una tontería pero 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 tiene su calado es decir no me vale decir pues es que lo que deberíamos hacer porque yo he visto que en en tal sitio en Estados Unidos en Canadá se hace de esta forma sí sí pero recordemos lo que somos donde estamos intentemos utilizar al máximo las posibilidades que nos da el sometimiento la normativa vigente y el sometimiento de derecho administrativo bien ¿para qué un contrato de gestión? bueno pues también es evidente para completar el régimen jurídico para establecer el marco de gestión en que vamos a trabajar los próximos años para determinar los recursos necesarios para realizar esos trabajos para establecer unas normas fijas que sean aceptadas por las dos partes que firman el contrato y que aseguren la correcta utilización de esos recursos y en definitiva para asegurar la competitividad del consejo ¿qué estructura tiene el contrato de gestión? bueno insisto otra vez en que a nivel muy general un contrato no es más que un convenio entre dos partes en que una parte dice yo voy a hacer esto o yo tengo que hacer esto y la otra parte dice bueno pues para llegar a esos resultados yo tengo que poner esto otro es decir es un compromiso entre dos partes nuestra parte nosotros nos comprometemos a una serie de cosas que son básicamente las que venimos comprometiéndonos desde hace siete años desde que estamos haciendo planes estratégicos si os acordáis estamos en los planes estratégicos los dos anteriores estamos diciendo que vamos a obtener tantas publicaciones vamos a hacer esto vamos a hacer lo otro vamos allá y luego decíamos y para esto el consejo nos dará estos recursos de dinero de equipos de personal a ver lo que pasa es que estábamos haciéndonos una trampa porque éramos nosotros mismos los que nos decíamos vamos a hacer esto y nos vamos a dar esto la parte la parte que flaqueaba era que este nos vamos a dar éramos nosotros mismos y ya sabemos todos la historia como acabó no, no un contrato real es que si nosotros nos comprometemos a hacer eso la otra parte que no somos nosotros tiene que venir a proveer esos recursos en forma de aceptación de unas normas en forma de unos recursos económicos en forma de unos recursos humanos el contrato se plantea tiene una estructura de cuatro grandes marcos el marco institucional el marco estratégico el marco operativo y de gestión y el marco de responsabilidad y de rendición de cuentas todo eso y ya lo veremos al final pues con autoridad con comisiones de vigilancia con directrices del consejo rector de la evaluación por parte del MINECO y del MINAP por una comisión de alto nivel etcétera pero que lleva implícito y explícito explicitado exactamente una serie de compromisos exactamente 52 compromisos de gestión compromisos algunos muy obvios como por ejemplo compromiso 1 son dos ejemplos que aparecen aquí impulsar la excelencia de la producción científica claro no va a ser lo contrario o el compromiso 6 que también es obvio no gastar más de lo que se ingresa bueno pues no ha sido tan obvio otras veces o sea que eso nos comprometemos y si no lo hacemos estamos faltando a nuestro compromiso del contrato y nos lo demandarán ya veremos cómo pero nos lo demandarán bien el marco institucional que es el primer marco está definido por una serie de indicadores de producción científica de transferencia de conocimientos que son indicadores a los que estamos muy muy acostumbrados porque son los que utilizamos en el plan estratégico y en el PCO y además son indicadores homologables tantas publicaciones en revistas de tal tantas tesis tantas tales etcétera son indicadores a los que estamos acostumbrados con eso y con otros indicadores que dan cuenta del grado de autofinanciación es decir de los recursos que somos capaces de llegar a través de nuestra actividad se genera un índice de gestión el IGC que es sometido a evaluación externa como ocurre con cualquier índice pues en fin hasta un niño un poco avezado te lo puede hacer te puede contar pues usted dijo que iba a hacer 16 usted tal tal se echa la cuenta y le sale 1,26 y usted dijo que iba a obtener 1,32 está fallando o usted dijo que iba a hacer 1,26 y tiene 1,34 pues está muy bien es eso nada más por supuesto en ese marco institucional también hay una serie de normas esenciales que rigen la operatividad como la norma de personal norma de gestión económica de contratación norma de institutos todo eso que no se que no se cuenta pero si lo necesitamos para poder gestionar los recursos que en su momento se pidan o se den el marco estratégico el marco estratégico no es nada nuevo está definido por unos objetivos estratégicos y si alguno tiene buena memoria yo no la tengo tuve que comprobar pero era así no lo tuve que comprobar lo tuvimos que que ilustrar allí hay cinco objetivos estratégicos que son los mismos que figuran en el plan estratégico fortalecer al consejo mejorar la producción compromiso público privado alianzas sinergias con otras instituciones y formación son los mismos que podéis encontrar es decir es algo en la que ya estamos en cursos o debemos estarlo por el plan estratégico estos objetivos estratégicos se despliegan en una serie de objetivos operativos a través de los planes comprometidos en el contacto de gestión y con eso entramos en el marco operativo la otra parte eso digamos que es la parte nuestra que nosotros nos comprometemos a hacer esto y a tener un índice de gestión de tal forma y tal la otra parte ¿qué es lo que pedimos los recursos? pues hay dos tipos de recursos recursos financieros y recursos humanos básicamente hay más cosas luego recursos financieros pues naturalmente son los recursos presupuestarios los recursos económicos pero también sujetos a una serie de compromisos nuestros que decíamos antes compromisos de que los ingresos van a ser siempre superiores a los gastos porque si no no aseguramos la viabilidad de la agencia y nosotros añadimos y además tiene que ser así para recuperar el remanente de tesorería esos seis millones que este año por primera vez hemos generado van a recuperar remanente de tesorería entonces entre los objetivos que tenemos el que los ingresos sean superiores a los gastos y ya veremos cómo lo hacemos aumentando los ingresos disminuiendo los gastos o naturalmente un combinado de los dos lo que queremos asegurar la viabilidad y generar generar una recuperación de la remanente de tesorería ahí bueno se indica varias varias actuaciones con esos recursos por ejemplo algo que muchos de los que estáis aquí os sonará porque venimos años hablando entre nosotros y fuera de aquí pues tener un programa de financiación basal que permita una actividad en las ocho áreas científico-técnicas y permita la orientación científica financiación basal no significa que los centros van a tener una financiación cada uno de ellos basal no no significa que el área va a tener unos recursos económicos que le puede permitir orientar a través de esos recursos pues determinadas actuaciones algo que nunca hemos tenido bueno pues eso se plantea se plantea allí y ya digo que está viene siendo demandado por supuesto tenemos que describir un plan de negocio describiendo las previsiones de financiación competitiva es decir nosotros vamos a aportar por lo que venimos aportando es decir lo que nosotros conseguimos con nuestra actividad competitiva en proyectos en contratos etcétera interesante que esto tenga carácter plurianual porque si esto es aprobado lo que nos permite es vivir tranquilos durante cuatro años bueno vivir tranquilos tenemos que trabajar pero poder planificar yo sé que el año que viene voy a tener tanto dinero yo sé que esto lo puedo dejar para luego etcétera bueno y esto en fin las cosas que aparecen al final no es que sea para cuatro años sino que estos son los cuatro años del contrato pero al final habrá que negociar el contrato siguiente si todo nos lo tomamos en serio y va bien hay que negociar el siguiente pero el carácter plurianual es importante y yo añadiría y no sé si me equivoco dímelo Alberto que esto tiene que venir contemplado de alguna forma en los presupuestos tiene que ser una línea de los presupuestos siquiera a nivel desagregado del ministerio y de la y de la Secretaría de Estado y ya sabéis que si se escribe una línea por lo que es muy difícil borrarla por lo tanto es bueno que aparezca una línea bien aquí tenéis una tabla que muestra la propuesta nuestra que nos ha costado bastante discutir con el ministerio pero finalmente hemos llegado a un acuerdo en que si os fijáis en la segunda línea no sé si se ve o no se ve pero os la leo es la que de todas esas líneas es la que importa es decir cuáles son las transferencias del ministerio que podemos esperar en este contrato de gestión ya digo que estas son las cifras consensuadas ya con nuestro ministerio que es a través de él de donde nos llegan esa segunda línea que se llama transferencias del mineco transferencias ministeriales y ahí aparece como en el 2015 tenemos 458 millones y en el 2016 tendremos 487 y en el 2017 540 y en el 2018 572 y en el 2019 599 o sea lo que estamos planteando es un aumento para el año que viene de 29 millones para el siguiente consolidados esos 29 un aumento de 53 millones para el siguiente un aumento de 32 millones y para el último un aumento de 27 millones lo cual nos pondría a finales del 2019 con un aumento acumulado de 141 millones esto es la parte la parte financiera la otra pata del marco operativo son los recursos humanos bien los recursos humanos lo primero que yo destacaría antes que nada es algo parecido a lo que he dicho de los económicos es muy importante una planificación plurianual este año está muy bien yo estoy muy contento estoy muy satisfecho pero vamos a ver el que viene y vamos a ver el otro entonces lo que se plantea aquí es que haya una planificación de los cuatro años para saber con qué cuento con qué contamos y que eso nos 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 posibilite pues llegar a una situación de equilibrio y de estabilidad planteamos también allí la potenciación de la carrera científica es decir el desarrollo de eso que hemos dicho que era la figura de investigador distinguido el modelo tenor track la formación de capital humano por supuesto el implantar pero es algo que ya lo hacemos ya estamos sometidos a ello la evaluación de resultados como eje para la gestión de la calidad de calidad perdón y también nos comprometemos aquí a una utilización responsable y la palabra responsable significa lo que significa de todas las fórmulas de contratación temporal con ello lo que queremos como objetivo es asegurar una oferta de empleo pública anual y sostenida que permita alcanzar un volumen de investigadores estable pues a final del 19 el 20 y que sea el que necesitamos dejaros que la transparencia siguiente es una tabla en que también plantea ya figuras numéricas para esos recursos y de nuevo si os fijáis aquí sería en la 1 2 3 4 y 5 en la quinta línea lo que se plantean son unas cifras de la oferta de empleo público en que en el 15 aparecen los 124 plazas libres nuevas pero en el 16 aparecen 216 17 235 255 274 a ver no sé si será o no será o será menos que esto pero lo que pretendemos estas cifras salen de considerar la tasa de reposición y plantear que necesitamos reponer el 100% de lo que se nos va y además un poquito más de hecho está planteado viendo las jubilaciones las pérdidas que tenemos en los próximos años y aumentando un 10% cada año para no permanecer en la misma cantidad por supuesto esta tabla está conectada con la anterior porque toda esta gente habrá que pagarla capítulo 1 por eso necesitamos unas transferencias etcétera además de los recursos humanos de los recursos económicos se pretende obtener más capacidad de gestión específicamente en lo que se refiere por ejemplo a los recursos financieros hay un par de líneas pero por ejemplo una importantísima es el que tengamos capacidad de gestión en materia presupuestaria en variaciones presupuestarias o en recursos humanos por ejemplo contratación temporal para proyectos continuos esto suena ¿verdad? o nombramiento de funcionarios interinos también suena o modificación de la RPT por supuesto vuelvo a lo del principio en el marco jurídico y con respeto a las normas que hay y en este caso eso significa que no podemos modificar la RPT sin incremento de costes y sin afectar a los niveles y no podemos afectar a los niveles 30 es lo que quiere decir medidas jurídicas por ejemplo justificación de proyectos ¿qué sentido tiene lo que estamos haciendo ahora mismo? tenemos que justificar proyectos nosotros y después los proyectos en el ministerio tienen que volver a ser justificados finalmente somos funcionarios en los dos niveles en los dos estamentos y nuestra palabra nuestra justificación debería valer lo mismo en los dos sitios pues déjeme usted a mí justificar frente al tribunal de cuentas o lo que haga falta y si quiere me haces una comprobación al azar o uno de cada diez o lo que sea bien pues es otra de las cosas que se piden en todo ese paquete normativo que va alrededor de los recursos también por supuesto medidas técnicas medidas operativas es decir hay varias más que exigerán sin duda una nueva delegación de competencias en presidencia pero todo eso llega al momento y ya se ocupará el consejo rector además el contrato y esta ya es yo creo que es la última la penúltima el contrato de gestión contempla contempla un sistema de responsabilidades en el que se fijan los efectos del incumplimiento de alguno de los extremos que contempla el proyecto algunos objetivos del contrato de gestión recuerdo lo que aparece ahí el ejemplo del compromiso 1 y del compromiso 6 impulsar la excelencia es uno y el otro es no gastar más de lo que se ingresa y para todo eso pues se define una comisión de vigilancia no es que se definan es que están ahí somos administración auditorías internas y externas una comisión de seguimiento que está esté integrada por 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 Mineco y Ministerio de Hacienda por supuesto de alto nivel donde se va a hacer la evaluación del índice de gestión la evaluación del índice de gestión no lo vamos a hacer nosotros sino con con el acuerdo que significa el contrato de gestión pues lo hará un órgano externo en este caso la comisión de seguimiento de alto nivel un control de eficacia por parte de la SEIDI donde con todo ello se pueda desarrollar lo que es un contrato con la ciudadanía unas cartas de servicios de cara a la ciudadanía una definición de las responsabilidades de directivos bien en fin todo esto de la comisión de seguimiento es además como ya digo además de los órganos de control habituales es decir la intervención delegada y el tribunal de cuentas eso sigue existiendo nadie está diciendo que no no vamos a someternos a eso respecto por ejemplo a la provisión de déficit en el organismo hay que señalar que en el contrato se plantea que el presidente y el primer escalón de directivos puedan ver vermadas sus retribuciones e incluso puedan ser cesados en el supuesto de que se genere déficit de acuerdo con lo que se establece en lo que establece en el marco de responsabilidad de la decisión de cuentas podrán derivarse por tanto consecuencias para el personal directivo responsabilidad de la gestión cuando el déficit supere a lo mejor el 5% de las previsiones se exigirá una justificación pormenorizada y que dará lugar a un apercibimiento por parte de la autoridad competente cuando el déficit sea mayor de 10% y podrá suponer el cese inmediato del presidente el resto del personal directivo si supera el 20% y si supera más del 30% pues ya no sé lo que puede pasar pero vamos eso mismo bien quiero decir que esto es lo que contempla el marco de responsabilidad he dicho eso como un ejemplo bueno por acabar decir que los últimos ya digo que llevamos cerca un poco más de seis meses pero los últimos dos o tres meses hemos estado puliendo y estudiando el borrador del contrato con el mineco y os vuelvo a repetir se ha aprobado como tal como lo que os he contado se ha aprobado con el apoyo total del ministerio nuestro y del ministro todo ello como paso previo antes de analizar conjuntamente entre el mineco y el minap insisto todo esto es mineco a la falta el minap por lo tanto estas tablas vamos a ver si van a misa por lo tanto sí que os puedo decir que la figura presupuestaria que aparece ahí bueno está cargada ya en el presupuesto lo que vale el presupuesto a uno de junio a uno de julio pero o sea ya está ya está metida ahí deciros que el objetivo final será una vez que esto tenga el acuerdo y pasemos por el consejo rector y se haga la presentación oficial el desenlace deseado ¿qué es? pues el desenlace deseado toma forma de una orden ministerial de vicepresidencia del gobierno a propuesta de los dos ministerios a propuesta conjunta de los dos ministerios lo que estamos haciendo en este momento es este el análisis entre los ministerios que empezamos ahora que tiene un carácter oficioso y cuando creamos que tenemos el contrato en forma tal que pueda ser aprobado de forma oficial por ambos lo presentaremos oficialmente en los estamentos trayéndolo al consejo rector y por supuesto dándola a conocer a los directores de centros y a todas las instancias y supongo a los sindicatos también todas las instancias pertinentes insisto es un proyecto es un proyecto que está que ha pasado hace tiempo que dejó que dejó la fase de lukevación de brainstorming de blue sky sinking lo que creáis es un proyecto realista es un proyecto que ya está aceptado como proyecto realista del ministerio y por el proyecto este hemos peleado y pelearemos junto con el con el ministerio porque creemos que es bueno para la institución porque cubre cuatro años porque nos fija un horizonte muy claro porque nos abre una vía bueno por la que poder transitar y poder progresar en nuestra en nuestra función y por supuesto sabiendo que como todos los proyectos y como todos los contratos pues está sujeto a cualquier avatar que en los próximos años pudiera aparecer por ahí nada más yo no tengo no tengo más más cosas que deciros como veis yo creo que lo más importante era lo de el contrato de gestión sin menoscabar la oferta de empleo público y las otras novedades o noticias en la medida en que lo hayan sido y con eso pues yo creo que tenemos pues pues 20 minutos media hora antes de desalojar el salón para que puedan prepararlo